por el decreto legislativo 1044, ley de represión de la competencia desleal, la ley número 29571, más conocido como el código de protección y defensa del consumidor y diversas normas sectoriales que regulan la publicidad en distintos campos. Más adelante vamos a ver cuál es la autoridad competente para aplicar esas normas sectoriales. Siguiente, por favor. Y acá es importante hacer una precisión. Tanto la ley de represión de la competencia desleal como el código de protección y defensa del consumidor reconocen la competencia y es más, el código lo establece expresamente, exclusiva y excluyente de la comisión de fiscalización de la competencia desleal para aplicar las normas sobre publicidad en todo el territorio nacional. Esto que implica que, por ejemplo, si se emite una norma que regula la publicidad del sector salud, entonces esa norma no será aplicada por una autoridad del sector, sino siempre será aplicada por la comisión de fiscalización de la competencia desleal del INDECOPI. Lo que se busca es que exista una autoridad técnica a nivel nacional que se encargue de aplicar toda la regulación en materia publicitaria. Porque, como vamos a ver más adelante, para analizar la publicidad se requiere de experiencia y un conocimiento especializado. No es tan sencillo el análisis publicitario, porque la publicidad en realidad está sumamente vinculada a la actividad comunicacional del ser humano. Entonces, para analizar la publicidad en realidad, lo que tiene que hacer el juzgador es tratar de determinar, no qué quiso decir el emisor, sino qué es lo que entendería el receptor al momento de percibir el mensaje publicitario. Bueno, el código establece que la publicidad de productos y servicios se rige por las normas contenidas en el decreto legislativo 1044 o por aquellas normas que las sustituyan o modifiquen y por las normas específicas del subcapítulo respectivo del código. Siguiente, por favor. Acá está lo que yo les había mencionado. No, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Esleal del INDECOPI es la autoridad encargada en forma exclusiva y excluyente para conocer, en primera instancia administrativa, la verificación del cumplimiento de las normas que regulan la publicidad en protección del consumidor. Pero acá tenemos que hacer una distinción. Sin perjuicio de ello, las afectaciones concretas y específicas a los derechos de los consumidores a consecuencia de la publicidad constituyen infracciones al código y son de la competencia de la Comisión de Protección al Consumidor del INDECOPI o de los órganos, mejor dicho, de Protección al Consumidor del INDECOPI. ¿Qué implica esto? Que en realidad existe un doble mecanismo de supervisión de la publicidad. Una doble vía en sede administrativa para juzgar las infracciones publicitarias o para sancionar las infracciones publicitarias. De un lado, que es la vía de la cual me voy a ocupar en esta tarde, tenemos la supervisión general de la publicidad que la realiza la Comisión de Fiscalización de la Competencia desleal, que analiza las potenciales afectaciones que pueda generar la publicidad en perjuicio de los consumidores, los proveedores y el orden público económico en su conjunto. Es por ello que en el marco de la regulación sobre competencias desleal no hace falta determinar o acreditar la existencia de un consumidor afectado o dañado, por ejemplo, por una publicidad engañosa. Porque basta la potencialidad de la publicidad para generar engaño en los consumidores para que pueda ser considerada como infractora según los términos establecidos en la ley. Y de otro lado, tenemos las afectaciones individuales y específicas a los derechos de los consumidores. Es decir, cuando un consumidor se ve individualmente afectado por una publicidad porque compra un producto que no cuenta con las características ofrecidas y eso genera una afectación a sus expectativas y en realidad lo que quiere cuando busca la tutela de la autoridad administrativa es satisfacer su interés individual y es más, la medida correctiva va a estar dirigida a satisfacer ese interés entonces ese consumidor tendrá que ir al órgano de protección al consumidor que no va a analizar los efectos potenciales de la publicidad sino que va a analizar cómo la publicidad en ese caso particular aunada a otros mecanismos de información ha sido capaz de generar un perjuicio en ese consumidor y por eso, repito, la medida correctiva estará destinada a satisfacer ese interés individual. Es muy importante tener clara esta diferencia son dos cuerpos legales que de manera independiente se ocupan de regular la publicidad entonces digamos que el mercado está doblemente protegido son dos fundamentos jurídicos que se encargan de resguardar la institución publicitaria Siguiente, por favor ¿Cuál es la finalidad de la ley de represión de la competencia desleal? Es la de reprimir todo acto o conducta de competencia desleal que tenga por efecto real o potencial afectar o impedir el adecuado funcionamiento del proceso competitivo Ustedes dirán ¿Pero qué tiene que ver la regulación publicitaria con la represión de la competencia desleal? Y en realidad es una discusión muy compleja que en el Perú se zanjó con la emisión del decreto legislativo 1044 Antes del decreto legislativo 1044 había una norma especial sobre competencia desleal que era el decreto ley 26.1.22 ley sobre represión de la competencia desleal y paralelamente estaba el decreto legislativo 69.1 normas de la publicidad en defensa del consumidor Ese decreto legislativo 69.1 se decía que era un híbrido entre la regulación sobre publicidad o mejor dicho la regulación entre protección al consumidor y la regulación sobre competencia desleal Lo que pasa es que en el Perú tomamos como base el modelo español que tiene una norma sobre publicidad una ley sobre publicidad y una ley sobre competencia desleal Entonces tomando como base el modelo español el Perú también sacó esos dos cuerpos normativos pero en la práctica en la aplicación de esas normas se veía que en realidad regulaban situaciones que eran análogas o similares por ejemplo tenemos la publicidad comparativa que estaba regulada en el decreto legislativo 69.1 y los actos de comparación que no estaban regulados o que no eran considerados o no se encontraban incluidos en una publicidad se encontraban regulados por la ley de represión de la competencia desleal que tenía un artículo específico sobre actos de comparación Entonces en realidad en el fondo la conducta era la misma era comparar la única comparar las prestaciones de dos agentes económicos en el mercado la única diferencia era el medio que se utilizaba para la comparación también había una regulación sobre actos de engaño en la ley de competencia desleal y había una regulación sobre el principio de veracidad en la ley en las normas de publicidad en defensa del consumidor había una regulación específica sobre los actos de denigración había una prohibición específica sobre la denigración publicitaria y la norma de publicidad entonces lo que se dijo es en realidad están regulándose situaciones muy similares y tenemos normas que difieren y criterios que pueden diferir así que vamos a unificar esta regulación comercial y vamos a incluir la regulación publicitaria dentro de las normas sobre competencia desleal por eso en el año 2008 se entró en vigencia el decreto legislativo 1044 que es la base sobre la cual vamos a a conversar el día de hoy siguiente por favor ahora lo que tenemos que tener en cuenta o lo que debemos tener en cuenta es que las normas sobre competencia desleal lo que buscan es resguardar el adecuado funcionamiento del proceso competitivo es decir no se busca darle siempre la razón al consumidor en todos los casos o darle siempre la razón al proveedor en todos los casos lo que se busca es que el proceso competitivo se desarrolle en base a eficiencia si es que la autoridad permite que la publicidad o reduce los estándares para la difusión publicitaria y la cancha digamos que la pone más en favor de los proveedores o la interpretación está más en favor de los proveedores en realidad ahí se está afectando el adecuado funcionamiento del proceso competitivo porque la publicidad puede dejar de perder o puede perder legitimidad como mecanismo de reducción de costos de transacción porque ahí también está la importancia de la publicidad la publicidad es una institución en realidad que permite que se dinamice el mercado y pueda ser más eficiente y reduce los costos de transacción porque nos brinda información o busca brindar información para que así el consumidor no tenga que estar buscando la información con mecanismos alternativos y como les menciono eso hace que las transacciones sean cada vez más eficientes como bien dijo el doctor Hubert Eche la publicidad es un mecanismo de información siempre busca informar o brindar una información sobre un producto o servicio determinado es un mecanismo de persuasión la finalidad en realidad de la publicidad es vender busca convencernos para que nosotros compremos un producto o servicio si la publicidad no nos persuade o no es publicidad en realidad o es una pésima publicidad y es un mecanismo de competencia porque la publicidad es el mecanismo por el cual los proveedores o los agentes económicos dan a conocer al mercado y a los consumidores sobre las distintas ofertas que se están difundiendo en el mercado y nos permite a los consumidores comparar entre ellas y escoger la que se adecue más a nuestros intereses por eso es tan importante la defensa de la institución publicitaria bueno la ley de competencias leal establece que es aplicable a los actos cuyo efecto o finalidad sea concurrir en el mercado y eso es un concepto muy importante la publicidad institucional la propaganda política o cualquier comunicación que no tenga como finalidad concurrir en el mercado no es publicidad por lo tanto no está bajo el ámbito de aplicación de la ley de represión de la competencia es leal bueno la ley también incluye como les había mencionado los casos de publicidad siguiente por favor pero tenemos que entonces tener claro que es la publicidad y les he traído algunos ejemplos por ejemplo acá tenemos un tríptico que dice lo más importante es su seguridad como prevenir accidentes eléctricos en su hogar quien difunde ese tríptico una empresa que brinda el servicio eléctrico luz del sur ustedes dirán pero cual es el problema con este tríptico quien se podrá haber afectado quien se podría pues haber visto perjudicado por su difusión bueno ustedes no lo pueden apreciar pero ahí se puede ver un triple y tiene la marca de la empresa que fabrica el triple entonces ese agente económico se vio afectado por la difusión de esta publicidad institucional porque nótese que el triple está siendo utilizado digamos adecuadamente no está no estamos viendo un caso de una conexión clandestina no se están empleando las entradas del triple pero se ve una llamarada en medio del mismo lo cual podría hacer entender a los consumidores o a los receptores de este mensaje publicitario que en realidad ese triple es de mala calidad y puede generar un incendio por lo tanto la empresa que fabrica el triple estaba auténticamente afectada por la difusión de este tríptico ahora el Indecopy lo que determinó en su momento es que ese no era un caso de publicidad comercial porque Luz del Sur no pretende concurrir en el mercado competir en el mercado por la difusión del mismo no es que la gente va a gastar más electricidad al ver este encarte en realidad lo que busca este encarte es generar conciencia en la población para que tenga cuidado con sus conexiones eléctricas entonces no tiene una finalidad concurrencial por lo tanto no puede ser analizado bajo la regulación sobre publicidad comercial ahora en su momento se dijo que al no ser un caso de publicidad podría ser analizado como un caso de competencia desleal ya recuérdense que en esa época la legislación estaba separada dividida pero con la legislación actual este tríptico no podría ser analizado bajo el decreto legislativo 1044 ¿por qué? porque no es una actividad de concurrencia en el mercado siguiente por favor acá por ejemplo la Molina ya eligió el pulpo confirmó Pipo Belagún de alcalde esto puede ser considerado como publicidad engañosa recuerden este es el famoso pulpo poll que este un poco vaticinaba los resultados en el mundial de fútbol pasado uno podría decir oigan pero esto es un acto de engaño en realidad ese no es el pulpo poll el pulpo poll nunca vaticinó que este este candidato iba a ser alcalde y en realidad no llegó a ser alcalde pero en realidad este es un caso de propaganda política es una comunicación de naturaleza completamente ideológica no tiene como finalidad la compra la adquisición de un producto o la contratación de un servicio por lo tanto no es aplicable en la legislación sobre publicidad siguiente por favor este caso ven esta esta imagen que se ve el dueño de la empresa que le dice a una persona estás despedido ya he recibido los resultados del laboratorio has dado positivo en coca cola y están en pepsi en este caso estamos ante una caricatura no es es el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y no es una comunicación de naturaleza comercial ahora si esta caricatura se incluye en un encarte de coca cola entonces ahí si podríamos estar hablando quizás de un acto de denigración denigración por iluso de burla sarcasmo sátira no justificable por las circunstancias pero si se encuentra en un diario en la parte de amenidades no estamos ante un acto de competencias leal siguiente por favor en este caso estas señoritas que están promocionando un producto marvoro en realidad por y esto no era tan claro en su momento el tribunal del indecopi emitió un pronunciamiento en el sentido de que estos uniformes con con estas señoritas en realidad eran una comunicación de naturaleza publicitaria como se generó la controversia bueno estas anfitrionas estaban en un evento en la época en que la había menos restricciones a la publicidad de cigarrillos en realidad estaba permitida la difusión de esa publicidad pero siempre y cuando se pusiera que fumar era dañino para la salud había una frase de advertencia obligatoria que se debía incluir en los anuncios sobre publicidad entonces las anfitrionas estaban en un evento y vino un académico que fue quien posteriormente interpuso una denuncia y empezó pues a observarlas a tomarles fotografías todo el mundo estaba extrañado y lo que pasaba era que este académico estaba buscando la frase de advertencia obligatoria establecida por la ley que no la tenían esto a raíz de su posterior denuncia generó todo un análisis la primera instancia del INDECOPI dijo no esas señoritas no son publicidad en realidad son un mecanismo de promoción directa del producto el caso llegó a la sala porque el denunciante apeló y la sala emitió un criterio el tribunal del INDECOPI emitió un criterio señalando que en realidad estas chicas cumplían con la triple función de la publicidad brindaban información información sobre un producto determinado y le daban un determinado posicionamiento tenían una función persuasiva y además era un mecanismo de competencia para la marca promocionada por lo tanto si debían contener la frase de advertencia obligatoria entonces si estamos ante un acto de publicidad siguiente por favor este es un empaque vemos que tiene afirmaciones que son pasibles de ser contrastadas con la realidad por ejemplo 100% vegetal 0% colesterol entonces acá estamos ante frases que tienen que ser corroboradas y nótese que estas frases están puestas en la parte principal del mensaje lo que buscan es persuadir al consumidor para que compre el producto están resaltando ventajas competitivas del mismo por lo tanto esto es considerado ya por la ley de competencias leal y por diversas jurisprudencias del indecopy como publicidad en empaque siguiente por favor esta es la parte trasera del empaque esta es información neutra que es consignada en los empaques de los productos en virtud de un mandato legal y tiene una finalidad meramente informativa esto es rotulado entonces un empaque hay que diferenciar la publicidad en empaque y el rotulado siguiente por favor acá tenemos una página web compra un modem prepago y te volvemos el costo de tu modem en GB en este regreso a clases internet claro te salva esto es evidentemente un mensaje de naturaleza publicitaria hay que tener en cuenta que lo que se publica en internet es tan anuncio publicitario como lo que podemos ver en la televisión o como lo que podemos escuchar en la radio el internet es una plataforma eminentemente publicitaria y por lo tanto se le aplica toda la legislación sobre publicidad entonces queda claro que es un anuncio publicitario siguiente por favor este es un correo electrónico como pueden ver es una captura de pantalla de un correo electrónico que hay un mensaje determinado que podría infringir la legislación sobre publicidad entonces acá el contenido del mensaje el contenido del correo electrónico que si bien es cierto está dirigido a una persona o que el consumidor lo ve o lo visualiza como una comunicación dirigida a él de manera particular en realidad estamos hablando de un mensaje masivo que se difunde a una determinada cantidad de consumidores entonces tenemos un mensaje de naturaleza publicitaria difundido al público en general por lo tanto es un anuncio publicitario y se aplica la legislación sobre publicidad siguiente por favor esta es una red social una captura de pantalla de una red social note ese lado izquierdo que vemos distintos anuncios publicitarios sobre SOAT sobre la tarjeta visa etcétera esos también son anuncios publicitarios y por lo tanto también se le aplica la legislación sobre publicidad acá hay que recordar si queremos analizar o sancionar una publicidad que potencialmente pueda dañar a los consumidores se aplica la legislación sobre competencias leales si nosotros como consumidores tomamos una decisión errada o no adecuada a nuestros intereses denunciaremos estos anuncios o el engaño que nos han generado ante el órgano de protección al consumidor que he querido yo mostrarle con todos esos ejemplos en primer lugar que hay que diferenciar la publicidad que es una comunicación de naturaleza comercial de otro tipo de comunicaciones ¿no? de naturaleza política de naturaleza o emanada en virtud de un mandato legal o de naturaleza institucional que busca fomentar una conducta determinada y tenemos que diferenciar eso de la comunicación de naturaleza meramente comercial que lo que busca es concurrir en el mercado entonces lo que no lo que le va a ocupar a la autoridad sobre competencias leales analizar las comunicaciones comerciales o que buscan concurrir en el mercado nada más y otro punto importante es que la publicidad puede en realidad adoptar cualquier forma ¿no? lo importante es que estemos ante una comunicación comercial que busque persuadirnos a contratar un servicio o adquirir algún producto o algún bien entonces pueden haber medios publicitarios que se desarrollen en el futuro y que también serán objeto de análisis por parte de la autoridad encargada de aplicar la legislación sobre competencias leales o la legislación sobre protección al consumidor es decir no podemos encasillar a la publicidad como una comunicación que solamente se difunde en televisión radio diarios sino que la publicidad es una comunicación de naturaleza comercial que puede ser difundida en cualquier medio conocido o por conocerse ese es un tema muy importante siguiente por favor este también es un correo electrónico que no cumplía con el principio de legalidad que vamos a ver más adelante siguiente por favor este es el artículo la redacción del artículo sobre actos de engaño que sanciona la llamada publicidad engañosa ustedes tienen impresiones de este artículo y este artículo se podría resumir como que se sancionará toda inducción a error real o potencial con eso resumimos en realidad toda esta redacción porque en realidad eso es lo que busca la norma basta con la potencialidad como les mencioné de que una publicidad pueda generar error en los consumidores para que esa publicidad sea sancionada y esa potencialidad tiene que ser analizada por la autoridad en realidad que va a tener que ponerse en los zapatos de los consumidores para determinar la capacidad de error que pueda tener una determinada comunicación ¿qué herramientas se tiene para analizar la capacidad de generación de error en los consumidores por parte de un anuncio publicitario? en primer lugar el análisis superficial e integral de la publicidad y este análisis es fundamental ¿qué implica un análisis superficial e integral? análisis superficial implica que el consumidor y por lo tanto la autoridad que evalúa la publicidad debe hacer un análisis como lo haría cualquier consumidor un análisis natural no forzado no alambicado o sea un consumidor no ve un anuncio publicitario con lupa o no reproduce en cámara lenta para poder ver algo alguna afirmación que no está que no es evidente cuando uno lo ve por primera vez sino que el consumidor de manera con una con una tensión normal dependiendo de las circunstancias ve la publicidad y se forma una opinión sobre el producto o servicio ofertado ahora el análisis integral implica que el consumidor analiza todo el contenido del anuncio el anuncio publicitario en realidad es un paquete informativo conformado no solamente por las palabras que aparecen o las locuciones también por los colores por la música por las imágenes todo en realidad configura el mensaje publicitario y todo en realidad es procesado por el consumidor que es el receptor del mensaje publicitario y en realidad es el que termina de dotar de contenido al mensaje por eso cuando se analiza la publicidad no hay que poner no hay que ponerse en los zapatos del anunciante sino que hay que ponerse en los zapatos del consumidor el anunciante va a tratar de dar explicaciones un poco forzadas alambicadas y el consumidor es el que va a configurar la naturaleza del mensaje con un análisis como les mencioné superficial e integral siguiente por favor y dos herramientas procesales que se tienen que tienen los órganos administrativos entonces la primera de ellas la inversión de la carga de la prueba para acreditar la veracidad y exactitud de la afirmación de la información publicitaria que implica que no es el denunciante ni la autoridad quienes tienen que probar que el mensaje publicitario es engañoso sino que es el anunciante emisor de la publicidad el que tiene que probar que lo que dice es cierto ¿por qué? porque es el anunciante el que está introduciendo el riesgo en el mercado con esa información publicitaria es el anunciante el que va a tener un beneficio económico por la difusión de esa información publicitaria por eso es el anunciante el obligado a probar la veracidad de lo que está diciendo y por eso este principio está relacionado con el deber de sustanciación previa ¿qué implica el deber de sustanciación previa? el anunciante debe contar con las pruebas que acrediten la veracidad de sus afirmaciones no un año después de difundida la publicidad no cuando la autoridad le inicie un procedimiento administrativo sancionador no cuando una asociación de consumidores le envía una carta sino que el anunciante debe contar con la información que acredite la veracidad de sus afirmaciones de manera previa a la difusión del mensaje publicitario ¿y por qué? porque el consumidor cuando ve un mensaje publicitario asume que lo que le está diciendo el proveedor ya está aprobado porque si no no lo difundiría lo que nos difunden los anunciantes son verdades y por eso lo que le pide la legislación es que tengan las pruebas que acrediten la veracidad de los anuncios publicitarios ¿no? si es que el proveedor consigue las pruebas de manera posterior a la difusión del mensaje publicitario por ejemplo cuando ya el procedimiento administrativo está en la mitad de su tramitación ahí la autoridad entiende que al momento de difundir la publicidad para el anunciante esa información no era verdadera porque no contaba con la prueba entonces vamos a ver algunos casos específicos siguiente por favor bueno ese es el código que básicamente reitero establecido en la norma de competencias leal sobre actos de engaño siguiente por favor antes de ver los casos específicos debemos diferenciar los mensajes de naturaleza subjetiva de los mensajes de naturaleza objetiva esto lo adelantó muy bien el doctor Ugarteche los mensajes que son capaces de generar error en los consumidores son los mensajes de naturaleza objetiva u objetivables es decir los mensajes que pueden ser constatados en el mundo real la información que puede ser medida que puede ser comprobada o acreditada en cambio los mensajes de naturaleza subjetiva tipo el pollo más rico del universo el ceviche más rico de la galaxia el consumidor sabe que son exageraciones evidentes y por lo tanto no están sujetas a comprobación siguiente por favor siguiente por favor por ejemplo ¿qué mensajes de naturaleza subjetiva tenemos? frases triviales o huecas carentes de contenido juicios estimativos o valorativos las exageraciones publicitarias evidentes ante los ojos de los consumidores acá debemos tener claro también un punto muy importante el consumidor sabe que la publicidad pues no es una información imparcial y así es como debe ser tomada la publicidad no es imparcial en realidad la publicidad es un testimonio de parte que da el anunciante por eso la publicidad no busca persuadir y por eso los consumidores tienen cierto nivel de escepticismo respecto de la publicidad y en esa línea cuando un mensaje es evidentemente subjetivo exagerado el consumidor sabe ah acá el consumidor el consumidor piensa o razone de la siguiente manera dice ah este es un mensaje publicitario que dice que este ceviche es el más rico de la galaxia pero es un mensaje publicitario pues el proveedor está exagerando porque siempre me va a decir que su producto es el mejor por lo tanto yo no voy a creer y no me voy a tomar en serio esa afirmación es una exageración evidente y por lo tanto no está sujeta a la regulación de los actos de engaño a menos que el mensaje publicitario tenga un elemento que lo objetive por ejemplo si yo digo yo vendo el ceviche más rico de Lima y tengo la imagen de un trofeo entonces la imagen de ese trofeo podrá darle a entender a los consumidores que yo he recibido algún tipo de premio que acredite que mi ceviche es el más rico de Lima entonces tenemos una afirmación que es en principio subjetiva que es objetivada por una imagen siguiente por favor acá tenemos un caso que se presentó que fue conocido en su momento de la diabetes diabetes se cura ese señor que está al lado izquierdo es el anunciante el que está a la derecha lo deben conocer es el hijo de Augusto Ferrando con la B de la Victoria dicen el naturista científico más importante de nuestro tiempo ha descubierto la cura de la diabetes y otras enfermedades incurables como bien saben la diabetes no tiene cura lo único que hay son medicamentos que atenúan los efectos o sus efectos pero no hay cura por lo menos no está aceptada por la medicina tradicional y por las instituciones encargadas de aprobar los medicamentos entonces si este señor hubiera descubierto la cura contra la diabetes sería pues un genio hubiera recibido el premio Nobel de medicina y presentó medios probatorios que supuestamente acreditarían la veracidad de sus afirmaciones que era un estudio realizado en 10 ratas de laboratorio en la universidad de La Habana en Cuba en la cual a esos roedores se les había reducido el nivel de triglicéridos pero de ninguna manera estaba debidamente acreditado que ese señor había curado la diabetes había ahí un divorcio entre el medio probatorio y el mensaje publicitario que se buscaba transmitir por lo tanto se consideró que ese medio probatorio no era idóneo para acreditar la afirmación cuestionada y se sancionó al anunciante se puso en conocimiento el caso del ministerio público para que tome las acciones que estimara pertinentes siguiente por favor acá vemos este anuncio difundido una conocida venida de Lima se ve la afirmación sexo gratis uno dirá un consumidor se tomará en serio esta afirmación pensará que habrá algún tipo de prestación no muy honorable acá siguiente por favor y lo que dice este anuncio publicitario es por el anterior por favor por la compra de cuatro neumáticos sea cual sea tu sexo llévate gratis el cambio de aceite por lo tanto no es una afirmación pues que el consumidor entendería como objetiva o verificable entendería que es una afirmación que de manera humorística busca llamar la atención de los consumidores por lo tanto este caso no sería capaz de generar error en los consumidores siguiente por favor este es un típico caso de la publicidad de un producto adelgazante reduce hasta 20% de grasa corporal sin preocuparte del efecto rebote estas afirmaciones son objetivas hay porcentajes hay niveles de reducción de grasa corporal por lo tanto deben ser debidamente acreditadas en este caso no se llegó a acreditar la afirmación y se consideró que había un engaño siguiente por favor estos son unos caños que dicen italy y en realidad provienen de la república popular china por lo tanto también constituye un acto de engaño siguiente por favor acá vemos que una pared dice caja señor de luren la mejor caja del perú esa fue la afirmación cuestionada una caja municipal de ahorro y crédito de la competencia denunció esta caja porque decía que esta no era la mejor caja del perú sino la caja de la competencia era la mejor caja del perú lo que estableció el indecopi era que esta afirmación era evidentemente subjetiva y exagerada ante los ojos de los consumidores porque el ser la mejor caja del perú era una exageración que no estaba no había sido llenada de contenido puede ser la mejor caja porque tienen mejor porque brindan mejor mayor rendimiento por los ahorros porque tiene las mejores instalaciones mayor cantidad de locales es un concepto sumamente difuso por eso el indecopi consideró que era una afirmación de naturaleza subjetiva no sujeta a comprobación y por lo tanto declaró infundada la denuncia siguiente por favor este fue un caso muy conocido el caso de la famosa campaña de Quintuplica Movistar el mensaje publicitario decía o señalaba que todos Quintuplica Movistar para todos ¿qué entendería un consumidor de esta afirmación? que si el consumidor accedía a la misma iba a haber quintuplicado los minutos que tenía para llamar porque se dice Quintuplica Movistar y todos Quintuplican lo que el consumidor no podía saber o conocer de esta parte del mensaje publicitario era que si bien el saldo era quintuplicado se le iba a aplicar una tarifa mayor si la tarifa era 50 céntimos se le iba a aplicar una tarifa de un sol 50 entonces en realidad no se iban a quintuplicar los minutos que tenía disponibles para llamar por lo tanto el Indecopy consideró que esta afirmación era engañosa ahora el anunciante lo que dijo es no no es engañoso porque yo informo lo que ocurre en realidad en las letras que están en la parte inferior de la pantalla en las letras que están en la parte inferior de la pantalla se decía que aplicaban unas tarifas determinadas al momento de activar la promoción y salían los montos de las tarifas sin embargo lo que el Indecopy consideró era que esa información complementaria no corregía la distorsión generada por la parte captatoria del anuncio que es la parte que el consumidor ve con mayor detalle era contradictoria no era complementaria la información sino que era contradictoria es como decir yo te doy la promoción y en las letras de abajo te digo no la promoción no existe entonces al ser contradictorio al no haber corrección de la distorsión generada por la parte captatoria del mensaje se le sancionó a esta empresa con 700 unidades impositivas tributarias ahora también se le sancionó porque no informaron de manera adecuada a los consumidores sobre las condiciones de acceso a la promoción la promoción se activaba hasta 72 horas después de enviar el mensaje de texto el consumidor asumía que la promoción se activaba inmediatamente lo que pasaba es que el consumidor mandaba el mensaje y hacía todas las llamadas y consumía el saldo base de la promoción entonces cuando se le activaba la promoción al no tener saldo base no se le activaban los minutos adicionales entonces por estas razones se puso la multa más alta que permite la ley de represión de la competencia es leal que es 700 unidades impositivas tributarias siguiente por favor no sé si conocen esta promoción cuya publicidad fue difundida a través de internet fue el caso de todos los helados de Onofrio por un sol el 27 y 28 de abril de hace dos años no sé si recuerdan en ese momento se generó una gran expectativa en la población incluso hubo incidentes con los señores que vendían helados en los carritos de helado la gente los perseguía por las calles estos señores vendían como decían todos los helados por un sol vendían helados que comúnmente se encuentran a 50 céntimos los vendían a un sol o sea no había beneficio para el consumidor y habían helados que vendían a 2 soles 50 a 3 soles ¿qué fue lo que pasó en este caso? lo que ocurrió es que el consumidor que es el receptor del mensaje entendió de que los helados que comúnmente podía encontrar en un carrito de helados iban a estar a un sol y sobre todo los helados de su preferencia pero ¿qué pasó? en realidad la empresa preparó una lista de helados previamente determinada con los helados que iban a estar sujetos a la promoción es decir no eran todos los helados y por lo general eran los helados que no habían tenido mucha salida en la campaña de verano recuérdense que esta promoción se difundió al final al terminar el verano entonces por ejemplo el famoso helado sin parar no estaba bajo la promoción pero si estaba el sin parar picante que no había tenido mucha salida en la temporada de verano entonces el Indecopy consideró que esta publicidad se afectaba a las expectativas de los consumidores e inició un procedimiento de oficio y sancionó con 400 unidades impositivas tributarias a la empresa Nestlé siguiente por favor en este caso este es un jugo completamente artificial que decía que tenía con piña y canela pero no señalaba que era con sabor a piña y canela sino que el consumidor entendería que tendría los ingredientes naturales cuando en realidad no era así por eso se consideró que era engañoso siguiente por favor ahora tenemos los actos contra el principio de autenticidad que tienen como efecto impedir que el destinatario o la publicidad lo reconozca como tal esto también se da mucho en comercio electrónico es la famosa publicidad encubierta cuando nosotros vemos una publicidad con apariencia o vemos una noticia que en realidad parece un anuncio publicitario y nos dice prácticamente que compremos un producto determinado puede tratarse de un caso de publicidad encubierta es decir puede tratarse de un caso en el cual el proveedor o el agente económico le ha pagado al medio de comunicación para que difunda esa nota periodística en cuyo caso se debería informar a los consumidores con la afirmación public reportaje o aviso contratado ¿qué es lo que busca esta publicidad encubierta? lo que busca es romper con el natural escepticismo que tiene el consumidor sobre la publicidad ya que el consumidor le da mayor credibilidad a una nota periodística supuestamente o que percibe como imparcial o como más imparcial que un anuncio publicitario y por eso es sancionado este tipo de anuncios y en el siguiente caso en la siguiente diapositiva vamos a ver un ejemplo acá se pone una empresa que supuestamente estafa a las amas de casa se pone al lado derecho una caricatura que representa a la empresa porque es una empresa de capitales españoles y abajo una empresa de la competencia con la imagen de Superman se hizo todo una una serie de indagaciones y diligencias y se determinó que el medio de comunicación que había difundido esta información había recibido dinero por parte de la empresa que aparece junto con la imagen de Superman por lo tanto se consideró que en realidad estábamos ante un caso de publicidad siguiente por favor tenemos los actos contra el principio de legalidad vamos a ver los actos contra el principio de legalidad porque vamos a ver algunas normas sectoriales que se refieren al comercio electrónico el principio de legalidad lo que busca es que se respeten las normas especiales que se refieren a la actividad publicitaria digamos que el principio de legalidad establecido en el decreto legislativo 1044 es como una cláusula de remisión a distintos cuerpos legales que tienen disposiciones sobre publicidad por ejemplo nos remite la norma sobre publicidad de medicamentos nos remite las normas sobre lactancia materna nos remite a las normas sobre publicidad de AFPs nos va a remitir cuando entre en vigencia o cuando se emita el reglamento a la ley de alimentación saludable para niños niñas y adolescentes nos remite la regulación sobre bebidas alcohólicas etcétera cuando se sanciona por ejemplo por infracción a la ley sobre bebidas alcohólicas se sanciona por infracción al principio de legalidad se aplica el artículo respectivo de la ley de bebidas alcohólicas por infracción al principio de legalidad y a la vez el decreto legislativo 1044 tiene disposiciones específicas o prohibiciones específicas algunas que han sido modificadas por el código siguiente por favor por ejemplo la omisión de advertencias sobre riesgos de productos peligrosos una infracción al principio de legalidad omitir precios totales no es lícito poner un precio parcial o poner un precio más IGB eso es ilícito ¿no? se debe poner el precio total que va a pagar el consumidor siguiente por favor el código de protección y defensa del consumidor modifica el decreto legislativo 1044 en lo referido a publicidad de productos con precios en moneda extranjera lo que establece el código es que cuando se anuncia un precio en moneda extranjera se debe poner el precio en moneda nacional en caracteres y condiciones iguales y además se debe consignar el tipo de cambio aceptado para efectos de pago siguiente por favor también tenemos la omisión de información en los productos que ofrezcan directamente o en la publicidad que ofrezcan directamente productos con precios de venta al crédito acá se debe consignar la cuota inicial si aplica el caso el monto total de los intereses la tasa de interés efectiva no la aplicable al producto anunciado y el monto y detalle de cualquier cargo adicional aplicable hay que diferenciar esta disposición que es una disposición sobre productos con precios de venta al crédito por ejemplo cuando vemos un encarte de Ripley y Osaga y nos venden una refrigeradora en cuotas es un producto con precios de venta al crédito hay que diferenciar esta información de la publicidad de operaciones financieras activas o pasivas que vamos a ver más adelante siguiente por favor por ejemplo en la publicidad de productos o servicios financieros de crédito que anuncien tasas de interés activa monto o cuota ese es el supuesto es distinto de el supuesto de publicidad de productos con precios de venta al crédito en este caso se debe informar la tasa de costo efectivo anual que en realidad es el costo real del producto o servicio financiero no solamente incluye la tasa de interés sino los portes y cargos adicionales calculada para un año de 360 días está prohibida cualquier otra denominación o la información sobre cualquier otro tipo de tasa de interés a menos que no se encuentre un cuadro explicativo es decir está prohibido informar de manera destacada sobre tasas de interés efectiva mensuales o tasas de interés efectivo anual así a secas para operaciones financieras o cualquier otro tipo de tasas de interés que no sea la tasa de costo efectivo anual eso es esa es la herramienta de información que nos da la norma para nosotros poder comparar las distintas ofertas financieras siguiente por favor ahora tenemos los productos o servicios financieros pasivos nosotros serán los productos o servicios financieros activos es decir cuando la entidad financiera nos otorga un crédito acá es cuando nosotros como consumidores ahorramos dinero o ponemos nuestro dinero a una entidad financiera en este caso el equivalente de la tasa de costo efectivo anual es la tasa de rendimiento efectivo anual también está prohibido poner las afirmaciones libre o sin costo siguiente por favor la publicidad de promociones básicamente lo que busca esta regulación es que cuando se difunda publicidad de una promoción de ventas en primer lugar se debe informar la cantidad mínima de unidades disponibles y el periodo de duración de esta promoción pero el código establece una pequeña distinción o una alternativa si no se consigna esta información el proveedor estará obligado a brindar la promoción en todas las oportunidades que lo soliciten los consumidores y esto marca un quiebre respecto a la legislación precedente porque antes estaba prohibido en todos los casos o era obligatorio en todos los casos poner el número de unidades disponibles y el periodo de duración de la promoción con lo cual era muy fácil para la autoridad fiscalizar porque veía la publicidad de una promoción de ventas y si no tenía el stock y la duración de la promoción inmediatamente iniciar el procedimiento sancionador e imponía una multa o una amonestación en este caso si no se pone el stock y el periodo de la duración de la promoción habría que acreditar o determinar si es que el proveedor ha otorgado la promoción en todos los casos en los que la han solicitado los consumidores entonces como que la aprobanza se encuentra mucho más complicada pero este ese es básicamente el mandato legal siguiente por favor también la norma sobre publicidad de promociones obliga a que en todos los anuncios se consignen las restricciones y condiciones de acceso a la promoción por eso nosotros vemos a veces en los anuncios en televisión que pasan en una franja en la parte inferior las promociones en algunos casos de manera adecuada y en otros casos de manera que es imperceptible para cualquier consumidor promedio pero la norma establece una alternativa si no se consignan en todos los anuncios publicitarios las principales condiciones y restricciones para el acceso a la promoción se le da la alternativa al proveedor de que brinde esa información en un medio de comunicación o un medio de información gratuito y de fácil acceso para los consumidores y además debe informar en todos y cada uno de los anuncios publicitarios de la promoción sobre la existencia de condiciones y restricciones de acceso y sobre la referencia para la ubicación de ese medio de comunicación gratuito y de fácil acceso siguiente por favor siguiente también existe la regulación sobre omisión de información en el caso de los anuncios de servicios telefónicos de valor añadido de la indicación clara del destino de la llamada la tarifa y el horario en que la tarifa es aplicable siguiente por favor acá algunos casos una publicidad un precio en dólares y el precio en soles está en caracteres de menor tamaño la norma establece que debe estar en caracteres y condiciones iguales siguiente por favor acá se anuncia una tasa de 6.9 que en realidad nos informa qué tipo de tasa es si es de costo efectivo anual de interés efectivo anual nos establecen los intereses que se va a pagar nos establece qué tipo de crédito es o si es un producto con un precio de venta al crédito y por eso este anuncio fue sancionado tiene información suficiente vale agregar que la información o para aplicar la regulación sobre el principio de legalidad no es necesario analizar si se produce o es potencial el engaño que se pueda generar en los consumidores porque ahí hay un mandato directo si no se cumple con lo obligado en la norma entonces se verificará la infracción y lo que tenemos más en comercio electrónico actualmente es correos electrónicos que nos dan precios en dólares o precios sin incluir IGB que infringen el principio de legalidad y ahí está el grueso de las sanciones que se están imponiendo actualmente por la remisión de correos electrónicos siguiente por favor ahora vamos a darle un vistazo porque no quiero quitarle más del tiempo asignado para esta presentación a la ley que regula el uso del correo electrónico comercial no solicitado ojo la prohibición es sobre el correo no solicitado si nosotros autorizamos la remisión de correo electrónico ahí esa remisión o ese correo no estará bajo el ámbito de aplicación de la norma ese es un primer punto que debemos o que se debe tener muy claro y lo que regula es el servicio o el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales no realizadas por correo electrónico sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones en materia comercial sobre publicidad y protección al consumidor lo que establece es lo que le mencioné al comienzo de esta presentación que existe la especialidad sobre las normas de publicidad y sobre las normas de protección al consumidor si es que hay alguna defraudación de las expectativas o que se le han generado ¿no? o sea esta norma solamente lo que regula es la remisión o el mecanismo de remisión de correo electrónico ¿no? el fondo de la publicidad o el mensaje del correo electrónico será analizado o por la autoridad sobre competencias leal o por la autoridad sobre protección al consumidor según sea el caso es decir según se realice una verificación general de la publicidad o según se analice una denuncia individual presentada por un consumidor siguiente por favor bueno la norma establece define que es correo electrónico que es correo electrónico comercial que es todo aquel que contenga información comercial publicitaria o promocional de bienes y servicios de una empresa organización persona o cualquier otra con fines lucrativos ahí está el ámbito de aplicación de la norma si no estamos ante un correo comercial entonces no se aplica la misma siguiente por favor ¿qué derechos tienen los usuarios de los correos electrónicos? ¿rechazar o no la recepción de los correos electrónicos comerciales? es decir una vez que me llegue el correo electrónico no solicitado si es que yo no estoy inscrito en el registro instaurado por el Indecopy gracias no insista esa primera remisión no es infracción por sí misma sería infracción o la infracción se configura si es que yo como consumidor le envío un correo electrónico al emisor del mensaje solicitándole que ya no me envíe más correos electrónicos si me sigue enviando más correos electrónicos entonces ahí ya se incurrirá en una infracción ¿no? a esta ley ahora si yo estoy inscrito en el registro gracias no insista y me llegue un correo electrónico también se configurará una infracción a esta regulación por eso también es derecho del consumidor revocar la autorización de recepción o sea si yo he autorizado el recibir correo electrónico publicitario puedo revocar esa autorización en el momento que lo estime pertinente eso es muy importante también que el proveedor del servicio de correo electrónico cuente con sistemas o programas que filtren los correos electrónicos no solicitados el reenvío del correo electrónico al emisor del correo electrónico comercial no solicitado con la copia respectiva a la cuenta implementada por Indecopy Indecopy ha implementado una cuenta para remitir el correo electrónico no solicitado y que eso sirva como un medio probatorio para acreditar que yo requerí a ese proveedor que no me sigue enviando este correo siguiente por favor qué obligaciones tiene el proveedor estos proveedores deben contar con sistemas o programas de bloqueo filtro para la recepción o transmisión que se efectúe a través de su servidor de correos electrónicos no solicitados por el usuario siguiente por favor qué debe contener este correo electrónico no solicitado el nombre o la palabra publicidad en el campo del asunto o sea si nos ponen por ejemplo invitación de un amigo X y uno abre la invitación y en realidad es publicidad ahí nos está engañando estamos perdiendo tiempo en leer un mensaje que nosotros creíamos que no era publicitario cuando en realidad sí lo era entonces ahí hay una obligación específica poner publicidad luego el nombre o denominación social domicilio completo dirección todos los datos generales del emisor del mensaje y esto es importantísimo la inclusión de una dirección de correo electrónico válido y activo de respuesta para que el receptor pueda enviar un mensaje para notificar su voluntad de no recibir más correos electrónicos no solicitados o la inclusión de otros mecanismos basados en internet que permita al receptor manifestar su voluntad de no recibir mensajes adicionales vale decir que desde que entró en vigencia esta norma en el copio han habido tres denuncias sobre correo electrónico no publicitado digamos que este mecanismo no ha sido ampliamente utilizado por los consumidores de esas tres denuncias en dos casos la infracción se debió a que el proveedor ponía una dirección de correo electrónico a la cual el consumidor debía remitir su negativa a recibir más mensajes pero esa dirección de correo electrónico no era válida no existía o sea el consumidor mandaba el mensaje y no llegaba a ningún lado o sea tenía la apariencia de cumplimiento de la norma pero en realidad no se cumplía con la norma y eso derivó en una infracción siguiente por favor ¿cuál es el correo electrónico comercial no solicitado considerado ilegal cuando no cumpla con algunos de los requisitos establecidos anteriormente que contenga un nombre falso o información falsa que se oriente a no identificar a la persona natural o jurídica que difunde el mensaje y que contenga información falsa engañosa este extremo se analiza bajo la legislación sobre competencias leales por aplicación del principio de legalidad se aplica este literal de la norma o de la ley anti-span y este se le va a sancionar bajo lo establecido en la ley de represión de la competencia leal cuya multa puede llegar hasta las 700 unidades impositivas tributarias siguiente por favor también cuando se envía o transmite a un receptor que haya formulado el pedido para que no se envíe dicha publicidad luego del plazo de dos días lo que va a facultarnos a poder iniciar una acción posterior va a ser el envío de esa notificación al emisor del mensaje para que ya no nos envíe más correo comercial no solicitado en este caso el receptor o usuario queda expedito para presentar su denuncia cuando recibe el correo electrónico comercial no solicitado luego de haber expresado su rechazo o por cualquier otra forma equivalente debiendo adjuntar en la denuncia la copia del correo electrónico del rechazo y del nuevo correo enviado por el remitente eso es básico para acreditar el hecho infractor siguiente por favor quienes son responsables por las infracciones establecidas en el artículo 6 de la ley anti-span toda persona que envíe correos electrónicos no solicitados conteniendo publicidad comercial las empresas o personas naturales o jurídicas beneficiarias con esa publicidad y los intermediarios de correos electrónicos no solicitados como los proveedores de servicios de internet que participen en estos hechos siguiente por favor y eso también es muy importante hay un derecho a una compensación pecuniaria aparte de la sanción al proveedor el consumidor tiene derecho a recibir una compensación que será equivalente al 1% de la unidad impositiva tributaria por cada uno de los mensajes de correo electrónico transmitidos en infracción eso lo importante en ese punto es que se debe contar primero con la resolución de Indecopy que sancione la infracción a la ley antiespan y con esa resolución podré ir ante la vía del procedimiento sumarísimo para recibir mi compensación pecuniaria como les digo hasta el momento en sede administrativa se han presentado poquísimos casos en realidad no contamos con la información para determinar si es que se ha presentado estos casos en sede de proceso sumarísimo siguiente por favor y esto es para reiterar lo que les había mencionado el envío de mensajes de correo electrónico debe ceñirse a lo establecido en las normas de publicidad en defensa del consumidor que era la que estaba la regulación que estaba vigente al momento de la entrada de emergencia a la ley antiespan en realidad debe ceñirse lo establecido en la ley de represión de la competencia es leal siguiente por favor y acá hay un cuadro resumen de lo establecido por el código el código prohíbe también los métodos comerciales agresivos o engañosos ¿cuáles son estos? emplear centros de llamada insistentes para mensajes publicitarios o mensajes de texto en celulares y en general toda práctica que implique dolo violencia o intimidación que haya sido determinante en la voluntad de contratar o el consentimiento del consumidor a ver ahí está en realidad no va siguiente por favor ¿cuál es la comunicación? ¿cuál es la comunicación? tenemos restringidas las llamadas telefónicas envío mensajes de texto a celular o de mensajes electrónicos masivos para promover productos o servicios ¿cómo podemos evitar este envío? inscribiéndonos en el registro de Indecopy gracias no insista siguiente por favor la inscripción de este registro solo se realiza en la página web del Indecopy y este por ahora por la ley de protección de datos personales solo se proporciona a las empresas los números de teléfonos y direcciones de correo electrónicas a los cuales no deben enviar información publicitaria es decir yo como consumidor no quiero recibir esos mensajes molestos no quiero recibir esos mensajes molestos me inscribo en el registro y los proveedores que van a tener que revisar el registro para no incurrir en infracción solamente van a conocer los números de teléfono y los correos electrónicos a los cuales no deberán enviar mensajes publicitarios siguiente por favor acá tenemos un pequeño croquis siguiente por favor para ver cómo funciona el consentimiento si yo doy mi consentimiento para recibir llamadas promocionales antes de mi inscripción en ese registro primero registro únicamente sobre el proveedor y el producto o servicio sobre el cual he dado mi consentimiento hay que recordar que ese consentimiento puede ser revocado si el consentimiento es dado después de la inscripción en el registro prevalece sobre el registro pero solamente o únicamente sobre el proveedor o el servicio sobre el cual yo he dado mi consentimiento y al igual que en el otro caso puede ser revocado siguiente por favor hay que recordar que este registro o la información contenida en el registro tiene una validez de dos años luego de esos dos años mi correo electrónico y mi número celular podrán ser susceptibles a recibir información comercial lo que tendré que hacer será renovar mi inscripción en el registro y bueno en realidad para mí ha sido un verdadero gusto haber compartido con ustedes estos temas y como siempre quedo a su disposición para cualquier información adicional que puedan requerir muchas gracias